Tuvo oportunidades de llevarse los tres puntos y convertirse en líder hasta el último minuto de partido pero al final el Real Madrid no tuvo la fortuna de conseguirlo Empate a uno en el reino de Navarra Aún así los de Pellegrini suman en un campo muy complicado uno de los pocos que le quedan por visitar de aquí a final de liga Y es que Osasuna se jugaba mucho coqueteando con la zona peligrosa sabía lo que se traía entre manos ante el Madrid Y por eso los de Camacho salieron bien armados Dos líneas de cuatro permanentes intentaban abortar cualquier jugada de ataque blanca antes de que se diera Arbeloa fue quizá el más incisivo de los madridistas porque entrando desde atrás sorprendió a la defensa rojilla en más de una ocasión Pero lo que se dice oportunidades claras tampoco hubo demasiadas ni para unos ni para otros Solo este posible penalti a Cristiano Ronaldo no señalado por Mateo Laoz nos dejó la duda de qué hubiera pasado a partir de entonces si se hubiera pitado O la que Arbeloa sacó también bajo palos Ya en la segunda mitad las cosas sucedieron de otra manera El Madrid desde el principio procuró venirse arriba sacudirse la presión de Osasuna y buscar otras alternativas Desde lejos lo intentaron varios jugadores como Marcelo o Van der Barth Pero sin duda las ocasiones más claras salieron de las botas de Gonzalo Higuaín El Pipa acostumbrado a marcar en Pamplona no se podía explicar cómo no pudo acertar en estas dos ocasiones En el minuto 59 a pase de Marcelo y también en esta contra Previamente Osasuna tuvo la opción de marcar y en la jugada siguiente Ricardo sacó una prodigiosa mano al Pipa que ya casi celebraba lo que parecía un gol seguro Pero no entró y el Madrid lo siguió intentando Benzema disparó demasiado cruzado y fuera la mandó Cristiano Los dos últimos córners madridistas hicieron sufrir a la parroquia rojilla que veía como el tan trabajado empate podía marcharse en un suspiro pero no se marchó El Madrid suma un punto en Pamplona y ya piensa en su próximo choque ante el Mallorca